Se tenía que decir y seguir, las manitos se arriba a todos y allí de esta manera seguimos con más canciones Junto a Dalila, en todo el sol Llegó al viento Me ha agradecido una aventura pasajera en un tonto experimento No fue mi culpa, me ha dado el corazón Hay que no creerse en mi piel, en todos Me he perdido a ti, creyendo en ti No lo sé en mi sol La soledad también es buena compañía y nunca he tenido miedo Y si algún día te das cuenta de dolor Es el sitio del tiempo Puedes seguir, déjate ir Y no habrá que tiempo de dar Ni quedarte, si no habrá Si viernes lo de antes y mañana No me encontrarás en la sala Y no habrá que tiempo de dar No me encontrarás en la sala Y no habrá que tiempo de dar No me encontrarás en la sala Y no habrá que tiempo de dar No será fácil levantarme Si bien te lo de antes y mañana Si bien te lograste engañar No me encontrarás en la sala Y no habrá que tiempo de dar Lo mejor que no te haría Lo mejor que no te haría No me encontrarás en la sala Y no habrá que tiempo de dar Gracias.